Contigo yo quiero mi vida pasar Compartir contigo lo que hago y lo que siento Sé que tú y yo por siempre nos vamos a adorar Y es que tú me encantas porque eres especial Contigo yo quiero mi vida pasar Compartir contigo lo que hago y lo que siento Sé que tú y yo por siempre nos vamos a adorar Y es que tú me encantas porque eres especial Yo sé que ya te he encontrado, eres mi alma gemela Yo sé que tú eres mi amor verdadero Yo sé que ya te he encontrado, eres mi alma gemela Yo sé que tú eres mi amor verdadero A gozar con mi malla Muñeca cumbiera, la baby de la cumbia ¡Eso! Contigo yo quiero mi vida pasar Compartir contigo lo que hago y lo que siento Sé que tú y yo por siempre nos vamos a adorar Y es que tú me encantas porque eres especial Contigo yo quiero mi vida pasar Compartir contigo lo que hago y lo que siento Sé que tú y yo por siempre nos vamos a adorar Y es que tú me encantas porque eres especial Yo sé que ya te he encontrado, eres mi alma gemela Yo sé que tú eres mi amor verdadero Yo sé que ya te he encontrado, eres mi alma gemela Yo sé que tú eres mi amor verdadero Yo sé que ya te he encontrado, eres mi alma gemela Yo sé que tú eres mi amor verdadero A bailar con mi malla Muñeca con biera, la Barbie de la cumbia, ¡eso!